Pero... ahí tenias el mapa. ¿Que ves? ¿Una pared? Yo que se, es de piedras. Quédate quieta. Y me iba para allá y digo ¿Dónde estás? Yo voy a buscarte. Y se movía. Derecha, derecha, izquierda, derecha. Diga el mapa en la ante... Hay tótem... ¿Cómo que tótem? Arregla motores. ¿Cómo que arregla motores? Esto no es full izquierda. No quiero motores. Quiero buscar tótem también, pero... Al menos un motor me quiero arreglar. Yo me encargo, yo me encargo. No, 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 yo me encargo. No, 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 yo me encargo. Ya no quiero arreglar motores, voy a por los tótem. Ah, tiene ruina, tío. Tienes que buscar... Ahora si tienes que buscar el tótem de la ruina. Eh, le encontré. Vale, ya no quiero... Me salgo de la partida. Venga. Venga. Aquí es mi mundo. Qué depresión, qué depresión que te agarren la ruina así tan rápido. Oye, sí, tío. Dale un poco de juego al quinto. Un poquito de juego. ¿Te imaginas que se desconecta ahora? Por todo esto. Ostras, qué susto me has dado. Ay, bruja. Ah, no me jodas que es la bruja. ¿Qué hace señora? Entonces fue que tenga tierra embrujada también. Cuidado. Si esta bruja es buena me va a tener gritando, tío. Vale, voy a terminar este motor. Y... Oye, sí. Vale, ya está. Tenemos un tótem de arreglo por allá. Nada por aquí. Nada por allá. Una cajita. Ah, ostras. Ya la he visto. De modo. Un tótem por allá que no me interesa mucho. Ah, mira, hay una. Señora, me deja en paz, por favor. Una vueltita más, ¿llego? Llego, 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 llego. Ostras. No, te la puedo creer. Inspiré el palé, pero no me lo tiró. Oh, sí, 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 sí. Tíralo, tíralo. Venga, vámonos. Aquí nos decepcionamos a la gente. Te sigue persiguiendo. Sí, sí, sí. Bueno, lo intenta. No, no, sí, sí, está de nuevo va por ti. Sí, sí, sí. ¿Qué? Me lo digué estúpidamente. Bueno, tío, ya aquí, aquí, ya no sé. Señora, señora, por favor. Señora. Señora tiene apretado de hierro. Eh... Pará, pará, pará. Yo estoy buscando dótems a mí. Me estás llenando de trampas. No, no, quédate, quédate, ¿dónde estás? Quédate, ¿dónde estás? Pero me estás llenando de trapa acá alrededor. Sí, 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 sí. Si venís... Para descolgarme, que sea agachado. Espera, yo ya te aviso. Ok, vení, 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 pero vení hasta el barril de fuego que hay ahí. ¿Qué barril de fuego? ¿Dónde estás ahora? No te veo. Estoy aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? Agachado. Anda viniendo agachado. Agachado, agachado. Agachado, agachado. Vení. Para acá, para acá, para acá. Sí, sí, sí. Pero es que... ¡Para, para, para! ¡Taca, taca, taca! ¡Ah, tío! Desgraciada, asquerosa, bruta. ¡China, señora! ¿Por qué? Tiene un mal desprecio también. ¡Ah, tío! ¡He visto, he visto, he visto el totem! ¡He visto el totem! ¡Sacalo, sacalo, sacalo, sacalo! ¡Ay, en serio voy a perder el cuelgue! ¡Me está cambiando! ¡Mi cochina, señora! ¡Tío, qué susto! ¿Puedes aguantar un poco más, no? Estoy reventando el totem. Es que sí, perdió el cuelgue, lo único. Vale, vale. Este totem le... Hay uno curándose. ¿Tiense te está campeando, tío? Sí, sí. Está echando un combo. ¡Ay, qué susto, tío! ¡Ah, mi espalda! Está yendo por ti. De nuevo, creo. ¡Qué cochina, tío! Para campearte así. ¡Qué tota! Nada, tío. A ver si el otro... A ver si el otro viene a salvarme. Estoy... Estoy en un toque ya. Vamos, amigo. Tú sí puedes. Ven, 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 ven. ¡Está por aquí! 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 ¡Por aquí! Pero... Pero... ¡Pero curame! ¡Abrón! ¡Qué tío! Yo a mí me cuelgue y me muero. Ya te lo digo. Vale. Hay que procurar que no te cuelgue. Voy a buscar si puedo una... ¿Cómo se llama esto? Eh... Linterna. ¡Ay, señora! Deje de campear. ¡Sea fuerza! ¡Ah! Sí, me hirió, tío. No me imaginaba que me hubiera ir. Pero... Por los modos, me ha ido. Ah, que se lo va a hacer, ¿no? Está campeando esta... 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 Voy a intentar levantar el... Es más, ¿sabes cómo llegué hasta acá? Al tío este. Eh... Es que alguien activa las trampas, ¿ah? ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Qué susto, coño! Las dos trampas. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Tú no te hagas nada. Tú, 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 tú repara motores. Ya no puedes, ya no puedes hacer nada. Icefrog, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al stream. Bienvenido por tercera o cuarta vez. Pero bienvenido. Viene conmigo. Ahí me pega, ¿ah? No, no, no viene conmigo. ¿No me cura la muchacha? No me cura la muchacha. Ni moto. Ni moto. Ni motos. Vale, yo quiero una linterna, tío. ¿Dónde puedo conseguir una linterna? Está haciendo la otra, está haciendo la otra. Vale, yo voy a reparar un motor. Con esto nos queda uno y estamos un poco más tranquilos. Voy a ir en un momento ahí al totem de curación. No, 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 no. Tranquilo, te digo. Ya te digo. Tranquilo. Claro que sí están tranquilos. Conmigo sí... Ah, su madre. Está teniendo acá. Cualquiera de los dos. Estoy en el totem de curación, yo, pero no te veo. Vale, yo voy a ir en un momento, en un momento. Estoy a la otra punta de voz. No sé si me lo está traiendo para casa, la verdad. ¿Será que lo trae? No, no lo trae. Qué choto. Venga. Está entretenido. La verdad sí. Me gustan estas partidas. Aunque no me gusta mucho que campee. El único choto es eso, que campee y tunelea. Exacto. Estás tuneleándome. Nos miramos como si estuvieramos enamorados, tío. Nos quedamos mirando ahí. Bueno, vení que te toco un poco. Uy. Estoy mirando aquí desde un ángulo que... Ujú. No, mentira. Qué rico. Esto es mochina. A ver si fuera. A ver una mano allá. No, se la llevo. Vamos a intentar. Aquí abajo seguramente hay un... Sí, acá siempre hay uno. Este no es lo más difícil del marco. No, lo que yo quiero es una caja ahí por ahí abajo. No, pero tenés que abrir este motor para abrir esta caja. Tal vez. Oh, vamos. Que la cego, la cego, la cego. Yo sé. Yo sé. Yo sé qué tal. Bienvenido nuevamente. Recordaros a todos por si acaso que me podéis seguir en las redes sociales. Instagram, Facebook, Youtube. Los primeros dos son nuevos. Youtube voy a seguir subiendo las partidas que estoy grabando. Estas de Dead by Deadly, la otra que he jugado de Morcery Assistant. Y también voy a ir subiendo las otras partidas que jugué de Minecraft o de Dota. Lo que veamos que salga mejor de acá, del canal, pues lo tenéis ahí. Podéis escribir en el chat exclamación Youtube y pues les va a salir mi canal. Vale. Vale. Ya estoy... Sigue reparando. Ya lo voy a acabar. Si no viene para acá, pues todo bien. Ok. Creo que me la está traiendo para acá más bien. No, no me la va a traer. Estoy curando la... 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 ¿Otra vez? ¿Qué ha pasado? Vale. Muy bien. Caja no hay aquí. Lástica. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No tenía adrenalina. Yo quería que me pegara a mí para... si yo tenía adrenalina. Quiero esto porque me va a dar... otro botiquín. Bueno. Bueno. Si abrí la puerta no la termina de abrir. Dejala en... Sí, 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 sí. O sea, se da un toque y la termina de abrir. La verdad es que no ha sido fácil. La verdad es que no ha sido fácil para los dos. Sigo aquí esperando. No soy tan... No soy tan nuevo, ¿sabes? No, 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 no. Te digo... Pasa siempre. Pasa siempre que la agarra y la abren de todos estos. Sigo aquí y estarán de por ti. Vale. Yo estoy buscando una puerta. La agarra y la abren de todo y... Se termina cagando un montón. He echado una... Ah, ya está. A ver si la puedo saludar. Yo tengo una chica por acá. ¡A ver el otro lado! ¡A ver el otro lado, hermana! ¡Uff! Yo quería alguna... ¿Qué pasó, Leonard? ¿De quién es esa canción ahora? Ahora, ¿de quién es? Ahora, ¿de quién es? Estoy en la otra puerta. Vale, vale. Yo estoy aquí. Están las dos cerquísimas. ¡Uff! Está yendo por la... Por la rubia. ¿De quién ha usado ahora la canción, eh, Leonard? Antes era de puerta. Ahora es de... Sí, señor de puerta. ¿Qué? ¿El demorador de esperanzas que tenía? No, no creo. ¿Vos? Eso sí que ya no sabría decirte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! Yo dije, esta es la rubia. Había sido la bruja que estaba viniendo hacia mí. ¿Cómo confundes a una rubia con una bruja? Es que la perdí. Yo la rubia no la veo. La estoy tratando de buscar hace dos horas. ¿Dentro de la estructura está? Si no me equivoco. Sí, pero la de cual de todo. Airbag. Vale, la voy a escuchar. Esa sí la voy a escuchar. La teleportiva la estaba escuchando, pero... Vamos. ¿Abrieron? Sí, ella... La rubia... La rubia abrió. Ok, ok. Me sirve, me sirve. Vamos, se fueron las dos. Ok, ok. ¡Ah! Joder, me he ido. Sí, sí, me he ido. Está bien, está bien. Bien, tío. Muy bien. Muy bien, increíble. Increíble las partidas que no se han marcado. Seguimos, vamos a probar. Lo que se han dejado. Ya tenemos... Lo que se han dejado... Gracias.